Las mezclas al mando de DJ Miguel Hernández Junto al mar que desnudaste, oí tu voz y viento más amor Y la arena fue milencheo y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños y en mis sueños estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz por una, Luz por una, Luz por una bella Como una, como una, como una soñación Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz por una, Luz por una, Luz por una bella Como una, como una, como una soñación Mariluna, Mariluna Cuando escucho hasta la mata Refresco en el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Me dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Contiene tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Ay, 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 ay Ay, 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 al corazón DJ Miguel Hernández Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 ay Ay, ay Soy, soy Siento al mirar tus ojos, una rara emoción Siento al rozar tus labios, una gran tentación No tengo que alejarme, tú lo quieres así Debes tal vez amarme, y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor, todo el mundo usa una ilusión Tú no eres la existión, en cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón para tu indecisión Entrégate sin condición Dices que solo en sueños puedes hallar amor Tienes que solo en sueños, cierre tu corazón DJ Miquel Hernández Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, te estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no partiré No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Te voy a hacer, con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracasado Descarada Más tú me dices que eso no es ningún pecado Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida es mi corazón Papito, te gusta Súbalo mi amor Estás escuchando a DJ Miguel Hernández Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Estaba diciéndome No sé qué Que no estoy bien ni amada A tu medida en mi corazón Desde yo me haces en mi ilusión Y creo que algo cambiara en mí Tu amor, por ti, mis sueños El médico es un valor Y ese amor no es para ti Y yo conté a tonta a ti A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Hoy siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y has fallado el corazón Al amor, por ti, mis sueños Súbalo